Pues harta mujer aquí, Varina del Pilar, ¿cómo estás? Ay, ya te vi que te dieron, ¿no? Este... Sí, un gran recuerdo. Sí, sí, sí. A ver, les digo, le atinan. No, no, muy serio, muy serio, la verdad es que... Los encuestadores del Heraldo lo hicieron muy bien en esta elección. De los más certeros. Sin duda, de los más certeros. Les faltó un puntito aquí conmigo, pero... Oigan, bueno, es el margen de error. Es el margen de error. ¡No, manches! Marina del Pilar Ávila es gobernadora electa de Baja California. La verdad es que estuvimos hablando durante la campaña. Marina, ganaste con un margen muy amplio. 18 puntos. 18 puntos. Así es, así es. No todas las encuestas te traían así. No, 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 sin duda la del Heraldo fue de las más certeras ya al final de la elección. Hubo otras que, pues, más cerradas. Sin embargo, nosotros, la verdad, Adela, nunca nos... Pues, guiamos nuestra estrategia en base a encuestas. Siempre fue el trabajar en una estrategia de campaña, el estar en el territorio, haciendo, pues, lo que le toca hacer, ¿no? A una candidata, este... Y los resultados, pues, los vivimos... Pues, convencer al electorado, ¿no? Convencer al electorado. Convencer al electorado. Pero además, pues, les tocó un momento difícil por la pandemia. Fueron campañas atípicas, ¿no? Atípicas. Así es, no como las lluvias de cada año. Así es. Las lluvias atípicas de cada año, ¿no? Así es, así es. Fue una campaña distinta, ¿no? El tema del COVID. Esperábamos incluso menos participación ciudadana. Baja California siempre ha sido un estado que se ha considerado, pues, de mucho abstencionismo. La gente no sale a votar. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos el 29% de participación. No es nada. Nadela, este año, afortunadamente, logramos crecer un 10%, llegamos casi al 40% de participación. Lo cual, siendo año COVID, pues, evidentemente, es algo muy bueno que estamos celebrando en Baja California porque es histórica la participación. Sin embargo, sigue siendo muy baja. Hay mucho por hacer todavía en términos de participación ciudadana. Pero consideramos que la ciudadanía salió a votar. Veíamos algunas casillas donde la gente estuvo haciendo fila hasta dos horas para poder emitir su voto. Y en ese sentido, pues, fue una elección legítima. Fue una elección donde, pues, la diferencia fue amplia. Muy amplia. Y con, pues, una participación importante de la ciudadanía. ¿Qué lectura le das? A ver, tú eres del mismo partido, gana el partido que ahora está... Carro completo. Gobernando y carro completo que está gobernando ahora Baja California. ¿Qué lectura das a todo esto? Porque para ti fue una campaña complicada en muchos sentidos, ¿no? Sí, sí fue una campaña compleja. Sí, sin duda. Por supuesto, todas las campañas tienen su complejidad, ¿no? Pero tuvimos un excelente equipo. Yo qué lectura le doy a que los bajacalifornianos continúan defendiendo la esperanza que inició en el 2018. Hay un gran cariño por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por el gobernador? Por el gobernador también. Pues, lo vivimos en la pasada elección, ¿no? Este... Y, por supuesto, con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Refrendar estos gobiernos que se han hecho en Baja California, donde desde el 2018, 2019 y ahora en el 2021, pues, hemos ganado absolutamente todo. Ahora la gobernatura, los 17 distritos locales, los 8 federales y los 5 ayuntamientos. Y, pues, eso sin duda nos compromete aún más con los bajacalifornianos, porque están, pues, refrendando esta confianza en Morena, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, en el Movimiento de Regeneración Nacional. Y no tenemos derecho a fallarle a la gente. Ellos saben que es corto el tiempo, que ha sido poco el tiempo, y que hay mucho por hacer todavía. Que hay mucho por hacer. Y eso es lo que estaremos haciendo durante los próximos seis años. Yo no sé si viste a la senadora, Claudia Ruiz Macié, que acaba de salir de aquí por el PRI. Senadora PRI, está de toda la vida, ¿no? Y hablábamos de esto que ha venido pasando, que es una polarización y una división que yo creo que a nadie conviene. No queremos un país dividido. Yo creo que ahora ya viene, pues, ya tocan otros tiempos. La reconciliación, ¿no? Decía yo en Baja California, este momento de unidad en el Estado, que nosotros estamos promoviendo la participación de todos los sectores, desde el jornalero, la jornalera, el obrero, el campesino, el empresario. Claro, porque cada Estado tiene sus particularidades. Por supuesto. Y por lo tanto, sus necesidades y sus urgencias. Así es. ¿Cuáles son y qué te toca a ti ahora? Pues mira, son muchos los temas, Adela, son muchos los temas, desde la seguridad, que siempre será el punto número uno en una agenda de gobierno, en la agenda pública. Los ciudadanos esperan tranquilidad, esperan paz, esperan seguridad en sus colonias, en sus casas, en sus vidas. El tema económico, salud, con el tema de la pandemia, creo que vino a darnos un jalón de orejas la pandemia a todos. Pues justo eso comentábamos, ¿no? Ya había escasez de medicamentos, ya había escasez de insumo, o sea. Y lo que se tiene que hacer y lo que se ha dejado de hacer y lo que debemos de trabajar, ¿no? Para solucionar las problemáticas que existen en términos de infraestructura hospitalaria y entre otros temas, ¿no? En Baja California tenemos el tema de la pesca también, el dinamismo, la movilidad fronteriza que existe. Somos un estado con un fenómeno migratorio muy importante y que tenemos que incluir en la actividad económica, en la actividad social, a todos estos migrantes que llegan a nuestro estado. Baja California es un estado que ha crecido gracias a los migrantes. Y en ese sentido, bueno, son varias las situaciones, las problemáticas que estaremos atendiendo en coordinación con el gobierno federal, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros no venimos aquí a disputarnos el poder, venimos a coordinarnos, venimos a trabajar. Baja California merece un gobierno que esté a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Oye, tú en campaña hablaste, Marina del Pilar, estamos conversando con Marina del Pilar, para quien nos escucha solamente en la radio en este momento. Ella es la gobernadora electa de Baja California. Y tú en campaña hablaste, Marina, del fortalecimiento institucional. ¿Cuáles requieren fortalecerse? ¿Qué se requiere crear? ¿Hay alguna que necesita de plano rehacerse? Bueno, mira, nosotros estamos hablando de varios temas. En el caso de Baja California, vamos a crear nuevamente la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Economía, darle este fortalecimiento que requiere, dadas las circunstancias que hemos vivido con el COVID-19. Y estas actividades son actividades económicas vocacionales que tiene nuestro Estado, tanto la pesca como el turismo. Y queremos darle este impulso, las economías naranjas. Estoy muy comprometida con este tema, que son aquellas economías que pueden en el centro los talentos, las capacidades de las personas. Tenemos mucho talento, muchas industrias creativas en nuestro Estado que necesitamos fortalecer a las instituciones que de ellas dependen. Vamos a crear también un escuadrón violeta en el tema de las mujeres, en el tema de las mujeres como primera gobernadora. Y quizás esta es una pregunta que no deba hacersele a las mujeres. ¿Qué edad tienes? 35 años. Súper joven. Digo, por eso te lo pregunto. Soy una mujer joven. Muy joven. Así es. Creo que, bueno, también eso se lleva en el interior, ¿no? Pregúntamelo a mí. Eso yo ya solo lo tengo en el interior, pero sí. La verdad, 35 años, así es, de 1985. Perdón, te interrumpí, pero hablabas de esto, la cultura violeta, pero la cultura verde, ¿no? También, también un tema muy importante en nuestra agenda, la agenda verde, el medio ambiente, va a ser muy importante para nosotros. Y, pues, trabajar en coordinación todos los niveles de órdenes de gobierno, tanto el municipal. Yo ya fui presidenta municipal de Mexicali, sé lo que representa el apoyo, tanto del gobierno del estado, como del gobierno federal a los ayuntamientos. Al final del día, el municipio sigue siendo el ordenamiento político de mayor cercanía con los ciudadanos, con la gente. Y vamos a trabajar con mucha coordinación con las y los alcaldes en Baja California y, por supuesto, con el gobierno de México, con el gobierno federal, en donde podamos, pues, encontrar siempre este camino, ¿no?, para brindarle bienestar a las familias de nuestro estado. Ahora con la vacunación, ¿no? Este, ¿cómo ahora que entras tú, ya próximamente, planeas llevar a cabo todo esto, ¿no? La vacunación, la salud, la reactivación económica que se vio afectada en todos lados. Va muy bien, Baja California, en el tema de la vacunación, Adela, mi reconocimiento al gobierno del estado, al gobernador Jaime Bonilla, al gobierno federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, acaba de mandar más vacunas a Baja California, las Johnson, la vacuna... Pues, las mandó a Estados Unidos, el reconocimiento es a Estados Unidos, en realidad. Bueno, pero se les manda, primeramente, a Baja California por el tema, justamente, también de la apertura fronteriza, ¿no?, la de la frontera, entonces, ahorita... Para reactivar todo. Para reactivar todo. Se está vacunando en Baja California ya de 18 a 39 años, entonces... Que son, pues, la edad productiva, son los que están chambeando van y vienen, van y vienen. Somos la única entidad federativa en donde ya vamos en esta etapa de vacunación. Eso es algo muy bueno. Tenemos un dinamismo con California, con Arizona, que ellos, pues, tú sabes, ya van muy avanzados también en esta etapa. Pues, ya nada más, faltan de vacunarse los que no quieren vacunarse. Los que no quieren. Los que no quieren. Así es, los que no quieren. Lamentablemente es grande. Todavía hay mucha gente que le tiene, pues, que dicen, no, yo no me voy a vacunar. Se hizo un llamado por el Secretario de Salud, incluso por el mismo gobernador, ¿no?, diciéndoles, a ver, si no se vacunan, las que sobren se van a ir, porque no se pueden caer aquí. Hay muchos estados que requieren las vacunas. Entonces, mucha gente ya salió a votar. La verdad es que vimos que hubo un récord hace dos días de más de... A vacunarse. A vacunarse, más de 200 mil personas en un solo día, pues, la verdad es que sí es importante. Y eso lo celebramos, porque entre más personas se vacunen, pues, más rápido volveremos a la nueva normalidad. Sí, sí. Aparte, ya hay nuevas cepas. Así es. Ya hay un aumento, ¿no?, de contagios y de fallecimientos. Y la vacuna sirve también para las nuevas cepas, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo. Algunas sí. Algunas sí. Algunas sí, algunas sí, pero aprovechemos que tenemos esta, pues, oportunidad de vacunación. Así que aprovecho para llamar a todas las y los bajacalifornianos a vacunarse. Porque, pues, ahí está también el puente migratorio, ¿no?, que les toca a ustedes. Así es. Y la verdad es que las ciudades fronterizas tienen características muy particulares. Así es, Adela. Así es. Es distinto el dinamismo. Es completamente distinto. Es una cultura. Es una cultura, porque mucha gente puede pensar, no, bueno, pues, son dos horas de distancia, ¿no? Nosotros nos divide, literal, un cerco. Es un cerco. Exacto, exacto. Y tú cruzas, es como ir de una colonia a otra, nada más que pasas con una visa, ¿no? Oye, este, también uno de tus grandes compromisos fue la agenda por el bienestar de las juventudes. Así es. En el Estado, en Baja California. ¿Qué tienes pensado y qué traes en esa agenda? Mira, vamos a incluir a las juventudes en los temas de política pública. Yo fui una mujer joven, nosotros creamos en Mexicali. No, 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 eres una mujer joven. Soy una mujer joven. Soy una gobernadora joven, perdón. Sí, voy. Y, por supuesto, que tenemos un gran compromiso con las juventudes, con todas las edades, la verdad, desde la niñez, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores. Pero creo que el sector de las juventudes ha estado un poco invisibilizado. No se les ha dado las plataformas para escuchar sus necesidades. Entonces, pues trabajaremos, trabajé con muchos jóvenes como presidenta municipal, creamos el cabildo de las juventudes. Y en ese sentido vamos a seguir buscando espacios. Que no se trata nada más de darles apoyo. No, no, no. Un apoyo económico. De darles participación. De que sean también parte de la toma de decisiones. Y, pues, estaremos trabajando de la mano una agenda joven, creada por jóvenes, impulsada por las mismas juventudes bajacalifornianas, en donde, pues, ellos tengan este espacio y sean escuchados y sean visibilizados. Que supongo que tu equipo de trabajo está integrado por mucha gente joven, ¿no? Así es, así es. Les hemos dado estos espacios, les hemos dado espacios importantes de toma de decisiones. A mí me honra trabajar con, pues, jóvenes recién egresados, muchos de ellos incluso todavía estudiantes, ¿no? Que están y que muy comprometidos. Yo fui maestra universitaria, Adela. Estuve en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC, dando clases también en universidades privadas. Y fueron justamente mis alumnas y alumnos quienes me motivaron a participar por primera vez en política. Yo ya lo hacía desde la academia, ¿no? ¿Cómo fue tu formación política? ¿Cómo empezaste? Siempre, desde muy niña, fui muy inquieta. Desde muy jovencita andaba yo ya muy inquieta, siempre ayudando, pues, a instituciones de niños en una situación de vulnerabilidad. Pero lo hacías desde otra trinchera. Pero lo hacías desde la trinchera ciudadana. Sí. Desde la trinchera ciudadana. ¿Por qué no te quedaste ahí? ¿Qué te llamó la atención? Siempre motivada. En el 2012, cuando empieza el Movimiento de Regeneración Nacional, realmente, pues, empecé a participar, ¿no? Desde el Movimiento de Regeneración Nacional como ciudadana. Posteriormente se convierte en partido. En el 2015 se logra el registro. Yo daba clases, tenía alumnas y alumnos muy inquietos. Y yo los asesoraba y los apoyaba como maestra, ¿no? Como profesora universitaria. Y son ellos los que un día me dicen, ya, maestra, profe, véngase, de candidata de Morena, ¿no? Y en el 2015 yo apoyaba desde la parte académica. Y ya en el 2016 fui candidata por primera vez en Morena por una diputación local. ¿A los 30 años? A los 30 años. Así es. Este, 28, 29 años. Y, pues, bueno, pues, muy contenta. La verdad es que obtuvimos excelentes resultados. Aumentamos la participación. Era la primera vez que Morena participaba en Baja California. Damos por el registro. Y logramos un porcentaje importante en Mexicali, en un distrito muy complicado. El tercer distrito local. Yo siempre he dicho, pues, a lo mejor perdí en las urnas, pero gané en la calle. Eso nos permitió seguir trabajando en la estructura del partido durante lo que fue el 2016. Luego empecé a trabajar en el Congreso del Estado, en el grupo parlamentario de Morena. Con dos diputados que obtuvimos en aquel 2016. Apoyándolos como secretaria técnica y asesora. Y construyendo el partido, la estructura, en Mexicali. Y en el 2018 fui candidata a diputada federal. Gané la diputación federal. Gracias a, pues, que venía licenciado Andrés Manuel López Obrador en la ruleta. Arrasó, arrasó. Arrasó, arrasó. Y con él nos fuimos todos. Y con él nos fuimos todos. Para mí lo más importante es que él fuera presidente. Eso era lo realmente importante. Yo estaba enfocada en las actas presidenciales. Así es. Y luego, cuando vi también las locales, dije, ah, caray, este también nos tocó, ¿no? Y llegamos a hacer un trabajo importante al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, en donde logramos gestionar unos puentes para la Garita Centro en Mexicali. Y justamente hablando del tema fronterizo, unos puentes que se requerían para el cruce fronterizo que habían estado ya proyectados y que de repente la administración federal anterior los quitó del proyecto y a nosotros nos tocó hacer el proyecto ejecutivo en la SCT, en la Secretaría de Hacienda y logramos un recurso inicial de 150 millones de pesos para la primera parte de los puentes y ya después se le da la continuidad correspondiente para lograr los otros 150 millones de pesos, siendo uno de los pocos proyectos que en el 2019 se autorizaron en el presupuesto para una obra de alto impacto, de las últimas de alto impacto que ha tenido Mexicali, eso como diputada federal. Y de manera muy natural se da la invitación por parte tanto del partido como también de organismos de la sociedad civil y de la propia militancia de Morena en Mexicali para participar y contender por la presidencia municipal y pues logramos convertirnos en la primera presidenta municipal de la capital del Estado. Oye, yo la verdad he celebrado muchísimo que hubo tantas mujeres ganadoras. Hay que hacer un programa con todas. Realmente sin importar el color, los nombres. Vamos a hacer un programa violeta, ¿te parece? Estaría increíble. Supongo que acabaste muy cansada después de todo esto. Claro que no, Adela, con mucha energía, nos quedan seis años todavía de mucho trabajo. Ah, no, claro. Pero te tomarás unos días de descanso antes de entrar. Seguramente vamos a aprovechar. Que ya de descanso lo veo difícil. Que ya nos reclaman un poco de tiempo. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Bueno, sí, nos vamos a tomar ahí unos dos días. Ah, bueno. Pues sí. Con la familia, para estar con ellos. Y la familia siempre yo creo que será lo más importante. Siempre es. Y trabajar por el bienestar de las familias de Baja California es algo que me llena de orgullo. Es un honor para mí representar a las y los bajacalifornianos. Y agradecerles siempre la confianza que han depositado en mi persona. Obtuvimos la votación más alta en la historia de Baja California para un gobernador. Pues yo también lo celebro y vamos a estar muy atentos, muy pendientes y esperamos verte pronto. Y te espero en Baja California. Vamos a transmitir desde allá. Vamos a transmitir desde allá. ¿Pudieras ser tú la anfitriona de todas estas mujeres que resultaron? Me encantaría. Me encantaría recibirlas en alguno de los escenarios preciosos que tenemos en nuestro estado. Nos pondremos de acuerdo. Claro que sí, Adela. Gracias, Marina. Muchas gracias a ti. Y pues nada, que tengas buena suerte. Me despido. A los órdenes. Ya sabes, ya estábamos, sí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.